Amén, vamos a alabar al Señor con unas canciones que a Jeven le gusta. Amén, amén. Alabaré, 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 alabaré. Y Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Otros, pero todos alababan al Señor. Yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que Él me ama, Él me ama, Él me ama con su tierno amor. Y Él me ama, Él me ama, su nombre es Jesús. Y el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Juan, ya no es. Hay una más que a ella le gusta. Y para esa vamos a necesitar ayuda. Uno, dos, tres. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Amén. No hay poder que pueda detener su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Amén. Amén.